Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me cantó Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me cantó Desde que fumó María ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me cantó Como a mí se me cantó Jesús del amor Es el amor Es el amor Y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros Y no llorice la pequeña flor 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 ¿Y por qué yo estoy contigo? Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano como a mí se me canta Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano como a mí se me canta Soy casi feliz Muy bien, muchas gracias